Amigas, amigos, el día de hoy nos toca actualización de tienda, ya saben, de juguetes y coleccionables. Entonces, vamos a la tienda de Abel Art Toys, me han pedido en los comentarios que dejamos otra vez piso 6 y piso 2. Pues ya nos metimos aquí adentro de la tienda de Abel Art Toys, piso 6, estamos aquí con Cami. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Néstor, bien. Oye, me dijeron que tenías cositas nuevas, ¿qué hay? Sí, mira, nos llegaron. Vamos a ver qué hay, bien te cámara. Nos llegaron estos en 370. McFarlane, ya saben que nos encantan los de McFarlane, chéquense. Todavía hay varios de los atrasadillos, de la gatúbela, el pingüino, esos meros. El catwoman nos llegaron en 375. Ay, estos están un poquito más baratos, son 5 pesitos, pero es el metro, es el metro. Y ya tienen algunos también de los de Black Adam. ¿Esos cuánto cuestan, Cami? En 370. 370. Chéquense, todavía tienen un poco del Jet Sled, o sea que al que le faltó, este está padrísimo. Vean, trae el Adam, trae la nave y además le pueden cambiar, ya saben, la cabeza para hacerlo de los buenos o de los malos. Este está padrísimo. Está a buen precio, ¿eh? Para ser armadas de Masters of the Universe. Y a los que les gustan, ya saben, los tipos champuseritas, pues está este He-Man, que es de la serie de Netflix. 2.30. Es de los grandotes, no creen que es chiquito, está grandote, ¿eh? Está padre este. Vamos a ver qué hay de este lado. Chéquense, todavía hay del Snake Eyes con el Timber. Este está padrísimo, la verdad es que está a muy buen precio. ¿3.50? No, bueno, este está genial. Y además, chéquense, en la parte de atrás, la ilustración. No, bueno, vean, cada vez le van metiendo más personajes a la ilustración. Está padrísimo para hacer un cuadro, ¿no, Cámara? Sí, sí, sí. Este, el Ecto 1, que tenemos pendiente a hacer el review, está padrísimo, chéquense. 155 pesos, es un regalo, me cae que sí está, pero regalado. Porque este es el que sí le caben las figuras, ya saben, las que ya hemos visto. Así es que al que le falta, este está bueno. Hay pendiente a hacer el review, ya lo vamos a hacer. Sigan viendo los videos, porque en una de esas. Sigan viendo los videos. Chéquense, ya saben, las figuras que parecen champucerotas, que nos encantan. Está el Spider-Man, este no lo habíamos visto, chéquense esto. 155 pesos, la verdad es que este está muy barato y sí vale la pena, está padre, chéquense. 155 pesitos. Sí vale la pena, la verdad es que sí está padre este Spider-Man. Y hoy estamos aquí. Amigo, ¿te vas a llevar este? Sí, me convencí. ¿Cómo te va? Rafael. Rafael, buen Rafa, ¿se va a llevar este Ecto? ¿Porque estás buscando un Ecto o qué? Claro, mi hijo me lo rompió y por 150 pesatas. 155. Imagínate. Está barato, está barato, la verdad. Barato como la carne de gato. Les digo que está bueno este, está padrísimo. Vénganse para acá. Batman. Ya saben que me encanta todo lo que sea de Batman. Y aquí está lo de Batman que ya hemos visto, perdón la rebusnancia, pero chéquense. Todavía hay, el que no alcanzó, hay Batimóvil, Batmanzote, Baticueva, que esto estaba padrísima. Chéquense. Está buena. La verdad es que está padre, vean todo el playset. Chéquense, está enorme este Batimóvil, me gusta un buen, padrísimo. Mira, ¿tú qué andas buscando? Cosas nuevas para niñas. Vamos a ver, con el buen ara. Llegaron los bebés, los que traen sus mascotitas, en 255. 255. Llegaron los más bebecitos en 120. Ay, 120 estos, vean, chéquense. Uy, está ahí muchos accesorios, ¿eh? Ya para consentir. Ya saben que siempre estamos buscando cosas para las niñas o las chavas coleccionistas. Esto es nuevo, no lo habíamos visto aquí. El Bellis Unicornio. Está bien bonita este, y tiene sonidos por lo que veo, ¿no? Tiene sonidos y tiene sus accesorios, aparte de eso está en 420. 420. Esta según yo las he visto como en 800, algo así, ¿no? Así es, anda por 800, 900 pesos en departamental. La mitad, este está bueno, ¿eh? Ya saben que aquí hay, están bonitas estas. Estas están padrísimas. Y quedan pocas, ¿eh? Quedan pocas, quedan pocas. Chéquense esto. Cabezota de pin y pon, pero suena que tiene muchísimas cosas. Está padrísima. Trae muñequitas, accesorios. Es como un maletín de viaje. Vean, 550 me dijeron que cuesta. Está padrísimo este, ¿eh? Vean. Chéquense esto, sí, quién sabe qué es, la verdad, no tenga ni idea. ¿Qué es esto ahora? Esta es una muñeca que tenemos de lanzamiento. Esta muñeca se revela en el agua. Viene de un solo color. ¿Qué dijo? ¿Se revela en el agua? Así es, así es. ¿Cómo que se revela? ¿Se pone lo opa o qué? Así es. ¿Qué le pasa? Las tapas, pones agüita, la metes y se revela la piel. Hay que ponerle. Chéquense. Esta está buenísima. Aparte de todo. Abres, pones agua como si fuera sopa, así, y sale la piel. ¿Cuánto cuesta? 125 precio de introducción. ¿Qué dijo? ¿125 pesos? Está buena, esta está padre. O sea que si entendí bien, vienen de un solo color. Azul, verde, quién sabe de qué color. Y cuando le pones el agua, aparece toda la textura y la piel de la muñeca. ¿Es cierto, Ara? Así es, así es. Está padre, la verdad es que sí está bueno como para investigarle. Chéquense esto, está padrísimo. Llegó esta serie de LOL. Ya saben, pueden armar la grabadora. Pero esta caja es la serie rosa, entonces trae la bocina nada más. Pero adentro de la bocina, trae un pequeño tornamesas con su disquito, así como estas. Ya saben que esta trae su discote. Esta trae su disquito, así como este. Y suena. Y aparte trae la muñeca con chorromil accesorios. Vean, ¿155 pesos? Esta la verdad es un regalo, eh. El que no venga y se las lleve, ya sea para su colección, para vender, para lo que se les dé la gana. Están regalados, ¿155 pesos? Ah, sí, sí está bueno, eh. Chéquense esto, está padrísima. Vean nada más, la canasta de básquet plener. 55 pesos, está regaladísima, no, no, chéquense. Vamos a abrirla y vamos a jugar con esta. Ya está esto, eh. Ya está puerto. ¿Qué onda? ¿Unas retas o qué? Dale, el que pierda, refresco, eh. Ya refresco. Dale, el primer tira aquí, cerquita. вп reído en rato, eh. ¡Allí está listo, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!